La temática es ECO 4x4, 4 salidas, la temática es ECO La economía se encuentra cagada, se encuentra escasa Por eso siempre es carreo en todos lados hasta en la vipasa Carreo para llevarle a mi madre un pollo a la brasa Porque no está fácil las cosas que pasan en casa Solo faltaba decir que carreas también en tu casa Que sacas un sombrero, vienes a tu mamá y te lo pasas Es una economía que está bien, que está cagadaza Pero yo te voy a dar más vueltas que un puto pollo a la brasa ¿Pero por qué rellenas, mano? Tienes que demostrar que en la economía tienes monedas y te gano La economía está cagada, pero tienes que esforzarte No lograrás haciendo nada ¿Con qué rellenas? Con eso relleno Después ¿por qué te trabas? Y para conchas se trabo Lo peor de todo es que dices que relleno cuando realmente no Y huevón, el día en que yo rellene, ese día causo inflación Pero también te trabaste, te trabaste a diario Pero igual te la gritan porque de seguro estás en tu barrio Yo siempre carreo a diario, pero no chambeo a la gente Carreo con estudios monetarios Mano, no sé si esto es broma, pero te pido por favor que no me jodas Porque ya le dijiste dos veces y tu economía no mejora Puedes carrear por todas partes, puedes carrear por todos los parques Puedes carrear en puta la luna, huevón No va a importarme ¿Eso te va a importar? ¿Cómo lo supo el puto? No es PBI porque tienes lo interno, ahí está el bruto Mano, ¿cómo lo supo? Soy astuto La economía está cagada, por eso es que te escupo Pero no me hables de PBI, yo no sé esa mierda, yo soy recontra-menso Más bien como tú, pensarían que PBI es PNM inmenso Encima, huevón, eso es un huevonazo, huevonazo, me ha muerto Pero eso no se puede hacer que me meto porque nunca me pongo intenso ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Jesús para abajo! ¡Vamos, Carlos! ¡Qué triste, ¿verdad?